Escuché tu palabra divina Escuché tu mensaje de amor Caminaba fiel en tus caminos Y más tarde encontré al tentador Oh Dios mío, ten misericordia Como hiciste con Pedro en la mar Sálvame, oh Señor, que perezco Oh mi Cristo, por tu gran bondad Ya no hay paz en el mundo perdido Ya no hay gozo ni tranquilidad Solo en Cristo la he recibido Hoy por toda la eternidad Ay, qué triste es la vida del hombre Que se aparta del amor Que abandonan sus santos caminos Por andar en las sendas de error Música Ya no hay paz en el mundo perdido Ya no hay paz en el mundo perdido Ya no hay gozo ni tranquilidad Solo en Cristo la he recibido Hoy por toda la eternidad Oh Dios mío, ten misericordia Oh Dios mío, ten misericordia Como hiciste con Pedro en la mar Sálvame, oh Señor, que perezco Oh mi Cristo, por tu gran bondad Oh Dios mío, ten misericordia Oh Dios mío, ten misericordia Pero mucho tiempo Vagué yo en este mundo Nunca pensaba En el amor del Salvador Pero una noche a Jesucristo Di mi vida De las tinieblas En luz me transformó Muchos fracasos y vergüenzas Que en mi vida Las que yo tuve Por andar en la maldad Nunca pensaba Que Jesús me amaba tanto Él dio su vida Por la humanidad A los cansados Y cargados de esta vida Sin esperanza De hallar felicidad Jesús te invita Que vengas ahora mismo Y a los cansados Y a los cansados Se los dan a descansar Muchos fracasos y vergüenzas Que en mi vida Las que yo tuve Por andar en la maldad Nunca pensaba Nunca pensaba Que Jesús me amaba tanto Él dio su vida Por la humanidad No sufrir el amor al camino No se sabía No se sabía Él no puede ser Y a los cansados Que japonés No sé Y a los cansados El mundo que ayer me estuvo Me tuvo por afligido Andando yo en sus caminos Se decía ser mi amigo Pero todo fue mentira Porque yo andaba perdido Adiós, oh mundo Ya se va quien te servía A hoy me hablaron de Cristo Y yo acepté su palabra A ti hago mi renuncia Voy a servirle al que salva No creas que porque fui tuyo Ahora te pertenezco Ya en mí se acabó el orgullo Y ahora yo te aborrezco Pues tú a mí no me ayudaste Por eso de ti me aparto A servirle a Jesucristo Ahora yo me dedico Pues es quien me ha sacado De un mundo que es traicionero Y ahora del Evangelio Yo seré un pregonero Adiós, oh mundo Adiós, oh mundo Ya se va quien te servía A hoy me hablaron de Cristo Y yo acepté su palabra A ti hago mi renuncia Voy a servirle al que salva De un mundo que me�es Para que A todas Vamos a explicar